Hola guapos, espero que la estén pasando muy bien. Esta vez les traeré un video diferente. Hoy les voy a mostrar 10 similitudes que tienen Tibia y Escape from Tarkov. Para quienes no lo saben, Tibia es un MMORPG basado en un mundo de fantasía al estilo retro. Y Escape from Tarkov parece el típico juego de disparos donde debes matar a los demás para ganar. Pero hay más que eso detrás de toda la acción que puedes conseguir en este juego. La propia descripción del juego menciona el aspecto MMORPG que tiene, y es una característica que la diferencia de los demás juegos de su género. La dinámica de este juego consiste en hacer excursiones en la región de Tarkov, en las que podrás completar misiones y tendrás que abatir enemigos que encuentras en el camino. Lo que lo hace único y lo diferencia de los demás juegos de disparos es el sistema de progresión que existe y del que hablaremos un poco mientras explico las similitudes que vendrán a continuación. Similitud número 1. Tu personaje tiene niveles. En Tarkov tu personaje tiene niveles. Estos se obtienen a través de la experiencia que acumulas a través de las partidas que juegas. A medida que lo subes vas desbloqueando características del juego. Esto es algo que ocurre también en Tibia, donde vas subiendo nivel y con ello vas desbloqueando características del juego como vocaciones y demás. Estas características las vamos a describir mientras explicamos las demás similitudes. Similitud número 2. Tu personaje tiene habilidades. En ambos juegos cuentas con habilidades que debes subir para hacer que tu personaje se haga más fuerte. La manera de subirlos es muy similar, ya que haciendo acciones repetidas podrás progresar en estas habilidades. Por ejemplo, en Tibia subestabilidad con las espadas si usas una para atacar. Y en Escape from Tarkov subestabilidad con las armas si las usas repetidamente. La manera de entrenar las habilidades es muy similar entre ambos juegos y por eso lo mencionamos aquí. Similitud número 3. Hay NPCs en el juego. En Tibia los NPCs están en muchos lugares y algunos de ellos compran y venden objetos de utilidad. En Escape from Tarkov los tendrás en tu menú como comerciantes que funcionan de manera similar a los de Tibia. Podrás vender y comprar cosas con ellos. Además, no solo podrás comerciar con ellos, también tienes otras opciones que vamos a describir en la similitud número 4. Puedes hacer quests o misiones. Los comerciantes te ofrecerán realizar misiones para obtener beneficios en el juego. Esto funciona de manera similar a los NPCs que ofrecen misiones en Tibia. Estas misiones son una parte importante del juego. Al completarlas te darán recompensas que podrán darte ventajas significativas en relación a aquellos que no las han completado. Similitud número 5. Tienes un depósito. En Tibia los depots son el lugar donde puedes guardar los objetos que obtienes en el juego. De forma similar, en Escape from Tarkov tienes un alijo donde puedes guardar todo lo que consigas en las excursiones y además lo que compras de los comerciantes. Ambos tienen un límite de objetos, aunque en Tibia no es muy notorio ya que el límite es muy amplio. Sin embargo, en Escape from Tarkov debes administrar bien tu alijo ya que el espacio es más limitado. Aunque puedes comprar contenedores como cajas que tienen más espacio dentro. Pero estas cajas suelen contar bastante dinero dentro del juego. Ahora vamos con la similitud número 6. Puedes almacenar contenedores dentro de otro contenedor. En Tibia puedes guardar las mochilas una dentro de la otra de forma ilimitada. En Escape from Tarkov sucede lo mismo con sus contenedores, aunque hay algunas diferencias. Como por ejemplo, el espacio que ocupan dentro del contenedor es diferente entre juegos. En Tibia cualquier contenedor ocupa un solo espacio, mientras que en Escape from Tarkov las mochilas ocupan cuadros según su tamaño. Esto hace imposible que guardes una mochila grande dentro de una pequeña. Pero una mochila del mismo tamaño puede estar dentro de otro en teoría de forma infinita. Ahora les enseñaré una similitud que se encuentra en la parte más activa del juego. Esta sería la similitud número 7. Si mueres, pierdes todo lo que tienes en tu personaje. En Escape from Tarkov perderás todo lo que tengas en tu personaje si mueres en una excursión. Hay solo una excepción. El contenedor es seguro que tengas en tu personaje que te permitirá guardar una cantidad limitada de objetos que podrás conservar incluso en caso de que mueras. En Tibia, si mueres perderás tu mochila. O si eres red o black school también perderás todo lo que tienes en tu personaje. Aunque es cierto que en Tibia hay una manera de no perder tus objetos cuando mueres y eso también existe en Escape from Tarkov. Lo que nos lleva a la siguiente similitud. Similitud número 8. Puedes asegurar tus objetos para no perderlos en caso de que mueras. En Tibia, este sistema consiste en las blessings, las cuales permiten que por una suma de dinero pierdas menos experiencia y te proteja de perder tus objetos al momento de morir. En Escape from Tarkov puedes solicitar a los comerciantes un seguro de tus objetos. Esto permite que los objetos que no han sido extraídos en una excursión puedan ser devueltos a su dueño luego de un periodo de tiempo. El único inconveniente se da si tus objetos son extraídos por otra persona. En ese caso perderás tu objeto incluso si estás asegurado. Similitud número 9. Existe un mercado. En el mercado de ambos juegos, los jugadores pueden ofertar sus objetos a otros jugadores por una comisión. El sistema es prácticamente el mismo y la única diferencia está en la cantidad de ofertas que puedes hacer. En Tibia son limitadas, mientras que en Escape from Tarkov solo puedes tener 3 al mismo tiempo. A pesar de ello, son sistemas muy similares y por eso los mencionamos en esta similitud. Similitud número 10. Tienes una casa o refugio. En Tibia, las casas sirven de refugio para colocar tus objetos y demás cosas útiles, como estatuas de entreno o highlands que cumplen la función de mercaderes. En Escape from Tarkov tenemos un refugio. Es una especie de hogar donde puedes llegar a producir objetos que pueden ser de utilidad para tus excursiones. También tienes la opción de probar las armas que tienes en tu posesión. Eso sí, para disponer de esta opción y de otras más que existen, debes mejorar tu refugio. Además de estas similitudes te daré otro adicional, que es la posibilidad de tener un personaje secundario, lo que vendría siendo un Maker en Tibia. El Scaf es un personaje secundario con el que podrás entrar a mitad de las excursiones. Con él puedes sacar dinero sin arriesgar prácticamente nada, ya que este personaje viene con un equipo aleatorio cada vez que lo juegas. La única limitación de este personaje secundario es que debes esperar cierto tiempo para volver a utilizarlo. Estas son las similitudes que he conseguido entre ambos juegos. Seguramente existan más, aunque estas son las más notorias. Eso ha sido todo por este video. Si les ha gustado, dejen un like y escriban en los comentarios cuál es la característica que les parece que es más similar entre estos juegos. Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima guapos. Gracias. 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 Gracias.